Muy buenas chicos, el día de hoy traemos este video para informarles que hay el primer evento del servidor de Pixelmon en este año En este primer evento traemos un parkour, un parkour con dificultades, con trampas Y bueno, que es lo que tienes que hacer, simplemente llegar más primero que los demás, intentar avanzar, es como una carrera parkour Y cuando llegues al primer lugar, pues vas a ganar un hermoso Pikachu Este Pikachu modo Naruto, lo vas a ganar, es un Pikachu exclusivo del servidor Y tendrás este Pokémon super exclusivo en tu equipo Pokémon Así que bueno, el evento va a ser realizado el día 15 de abril, el sábado 15 de abril a las 4 de la tarde hora Perú-Colombia Y todos están cordialmente invitados para que puedan ganar ese Pikachu Nos vemos hasta el evento de parkour Y por cierto también lo voy a transmitir el evento en Twitch Así que todos los que quieran ver el evento en directo lo van a poder ver por ahí Yo me despido Y conmigo será hasta una próxima ocasión Chao